¡Ready pa'l combate! ¡Estamos ready for the combat! ¿Qué pasa, André? ¡Bienvenido tu capo! ¡Vámonos! ¡Vamos a darle una partidita de cube! ¿No te has pillado ese entorno? ¡No! Me he cogido el penetrator para penetrar El penetrator se vuela, eh, cuidado Así te penetro Atención que se viene Equipo Blue, como los Blue Brothers ¡Vamos a tirar un brillo! ¿Dónde estamos ruineros? Voy a dar vueltas por el centro del mapa Voy a dar vueltas por el centro ¡Ven aquí, usuario! ¡Hola, Walder! ¿Qué tal, Walder? Esto no va a ser como el otro día que estábamos tíos solos, eh ¡Ya lo veo, ya! ¡Hola, Walder! ¿Es que me ha más fluido a mí hoy que el otro día que estábamos tíos solos? Ya ha empezado, eh A partir de lo que caiga, se cae Ya, pero puedo moverme, o sea, no sé, ¿sabes? Eh, bro, 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 que me están jodiendo la vida, eh Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Lo voy a tirar este Vale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quita Ruben Dildos! ¡Nunca! No sé qué está pasando, no sé qué está pasando No sé qué está pasando Ay, madre mía, madre mía ¡No! ¡Oh, fuck! Vale, level 2 ¡No! ¡Me han tirado! Esto está girando ya, ¿no? Sí Sí, claro, me han volado, tío ¡Es muy bueno! Me han volado, tío Me han pegado en el borde, tío ¿Dónde está Ruben Dildos? ¡Es aquí en un pedazo! ¡Buah, buah, buah! ¡Yipi Yoyoyoye! ¡Epa! Pero es que ni le he movido, bro Que asco ¡Oh, oh, oh! ¿Por qué no te puedo ver? ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? Estoy dando... ¡Ruben, que te caes! ¡Noooo! Pero es que, no entiendo O sea, hace la cuenta atrás, pero estaba girando antes Ruben Dildos, ¿preparado para perder en esta? Match 2 de 3 Si yo lo único que quiero es que me dejen vivo ¡Voy a por usted! ¡A por usted! ¡A por usted! Eh, como me tienen ya me cago en mi puta vida, eh La mentira de todo Pero como no he empezado Sí, pues a uno me acaban de tirar ¡Adiós, usuario! Ah, vale, pero reparezco un boah, menos mal Claro, como no he empezado te estoy diciendo, eh, bolo Ya, pues sí, soy un poco bolo ¡EKUMIN SHADU! Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Gira, gira lento ahora, hay que bajar con suerte Sí, 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 sí ¡Adiós, hijo de puuu! ¡Rubenío muerto! ¡Rubenío muerto! Es que qué asco de suerte que tiene la gente, tío Me cuesta en que me he quedado antes ahí colgando en tus manos, bro ¿Ves? ¡Mirate, usuario! ¡Ya ha empezado, ya ha empezado, ya ha empezado! ¡Seriedad, seriedad, seriedad! Eh, por favor, ¿puedo no estar yo en medio de todos? Dando vueltas Como un... Me han volado, me han volado, me han volado, me han volado Estoy fuera, eh Estoy fuera Perfecto Es lo suyo Me han volado, tío ¡No! ¡Qué asco! ¡Me veo usuario! ¡Vamos, usuario! Vamos a ver ¿A dónde gira esto? ¡Aaah! ¡Qué rabia! ¡Que vayan a por otro, wey! ¿Aquí? Sí, para aquí Aún no hay usuario ¿Cómo que no? Pues ya... Acuérdate de lo que te ha pasado otra vez que te quedaste por ahí dentro No te quedes ahí mucho rato Ya estés, apañado Lo salvo, lo salvo Dios, Dios, Dios Esto que es una avalancha ¡Bum! Pero no empujes para arriba, uh ¡Calla! Me da el trujo Vale, vale, vale Vale, vale Lo tiene, lo tiene Lo tiene Rubén Dildos ¡Pero por qué me choca mi equipo! ¿Te has buggeo por debajo? Te veo por debajo No, no, mierda, me tiras muy pronto Vale, voy bien, voy bien No, pero salgo, salgo, salgo Este amarillo me ha bajado Eso, es que te he traído Va, que lo tiene, va, que lo tiene ¡Vamos Rubén Dildos Vamos a jugar el tipo Si no lo hace ¡Verdera tu equipo! ¡Ojo! Choque de pronto, lateral Saltan muy pronto ¡No! Lo hecho perfecto Lo hecho perfecto, va a hacer así ¡Tiige, tige! ¡Tiera abajo, no lo tienes! ¡No te quedas tú! ¡Normal! ¡WUHU! ¡Tananan! 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 ¡WUHU! era ahi, era ahi el aero cuidado que tu amigo con el techo igual te da ahi lo tienes vamos red team no bro se me estan chocando por todos lados tengo que esquivar un poco pero amigos hay que esquivar hasta donde gira esto esquiva que estas rotando estas rotando si no no se estoy en tu camara no puedo saberlo si rota 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 yo si que estoy rotando si aguantas el triangulo te vas a la camara libre ah pues no lo sabia me tiran no estan bien estan bien pero porque me choca mas mi equipo que el 11 mas esta suelto no hay pedo te juro que me choca mas mi equipo que el resto hacia atras ruben hacia atras ruben corre corre acelera 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 que le da la gana lo que salto como te has salvado cuando he mirado el golpe estabas en el aire que has hecho le he dado marcha atras básicamente no me daba tiempo girar el coche asi que le he dado marcha atras a tope te tiran acelera 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 recto recto y lo salva que salvada in extremis pa atras ruben te caes ha girado demasiado rapido me ha pillado del revese o me pillaba mirando hacia delante o no podia la jodiste sin pedo no hay mas no pero que mira que velocidad ha girado no me jodas si va muy rapido por eso esa velocidad de giro es literalmente o te pilla mirando hacia ese lado o esta jodido ah muy rapido me ha pillado justo de lado no he podido hacer nada pero que hemos ganado ya vale vale yo digo espérate final match over yellow team win this game nah tío he matado a uno yo a dos yo me voy a pirar el el rm74 paragon paria penumbra no este el fj86 el fj40 yo entonces no yo el entonces yo prefiero el ms41 ah no esta mal ese pero yo prefiero el 43 es mas nuevo no se es que el 41 me mola mas lo clasico has encontrado el vaca si no me voy a por el ab12 y ya esta no esta el vaca no esta el vaca nos fuimos vale me han puesto el imorgon para 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 me han puesto el imorgon tio es eléctrico porque tengo claxon de camión es normal es random vale edgar todavía no pasa así de tiran eh hasta que no acaben estos 6 segundos de cortesía ah por usuario dejad a usuario putos no lo he visto vale ponnoslo en el centro que esto empieza ya ahora el que caiga se jode podéis iros un poquito a la mierda gracias me han echo volar tranquilo te salva te salva te salva te salva te salva edgar ha muerto chobavum lo mio no era un coche parecia un avion no pero te ha dado esto pero pedro ¿Esto que te da de la altura? ¿Cómo se llama? Virginidad Vértigo ¡Ya! ¡Para arriba, para arriba! ¿Qué para arriba? Si esto no queda para ningún lado ahora mismo Está rotando a lo mejor Ah, no sé, yo ahora mismo Nada, ¿no? ¿Dónde es tu usuario? ¡Que te deja a usuario en paque! ¡Quieres durar más de un minuto! ¿Sabes? Bueno, tranquilo Está rotando yo creo, ¿no? Porque no ha girado nada ¡Amarillo, ahí está! ¡No, vete a la mierda! ¡Mala usuario! ¡Me cago en tu vida! ¡Me cago en la vida! ¡Uh, me ha salvado la vida! ¿Para dónde? 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 ¿Para nada? ¿Sigue rotando, no? No está girando Acabo de tirar a uno, soy Jesucristo ¡Ja, ja! Te tengo que tirar yo a ti Vale, gira, 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 gira Sí, me caigo Pero ¿por qué ahora gira tan rápido? ¡Que no gira mi coche! Nada, vete a la puta mierda basura de juego ¡Qué asco, tío! O sea, literalmente el primer intento te ha dado un minuto en girar y ahora ha tardado cinco segundos ¡Vaya puta basura, bro! ¿Pero por qué ahora gira tan rápido? Vale, me quedo aquí para vosotros ¡Hola, usuario! ¿Llevan DBS, verdad? DRS, DRS Bro, como me diréis nada más Empezaros, puto pueblo de la vida Eso vamos, eso vamos ¡Ojo, ahora, ahora! ¡A por él, a por él, a por él, a por él ¡A por él, a por él! ¡A por él, a por él! ¡No, que me tiran a mí, que me tiran a mí, que me tiran a mí, que me tiran a mí ¿De verdad? O sea, me han dado un toquecito y el suelo era hielo ¡Que gira esto ya! O sea, el suelo era hielo Me han estado cuenta ahora de que gira y ya salen ¡No! 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 Es que te he visto muy a... ¡Dios! Eras un puto caramelo, tío Pues ahora sí Raparezco, raparezco, pasa ¿Te imaginas? Raparezco, dice, no pasa nada ¿Te imaginas que aparezca un mina del cuadrado? En plan, ¿pum? ¡¿Qué hace mi coche?! ¡Mirad mi coche?! ¡Mirad mi coche! Bro, esto es un clip O sea, tienes que ver esto Tienes que ver esto Te estoy viendo, te estoy viendo Te estoy viendo ¿Lo has visto? Te he visto agarrado Pero que no Que mi coche votando Él solo votando O sea, eso, bro No puede ser O sea, no lo he hecho mal Le estaba dando marcha atrás Y mi coche no se movía del sitio He ido el primero ¡Cállate! ¡Cállate, usuario! ¡Cállate, usuario! No, no sé qué sabe No, no, no ¿Qué usuario? Zoom Ah, somos equipo verde Podemos andar ¡A por usuario! ¡A por Flow Street! No, no, no No, no No, no No, no Me acaban de empujar demasiado fuerte El cubo todavía no ha terminado de girar ¡Hijo de puta! Oye, por favor